This ain't over Hola a todos, mi nombre es Brenda, soy bienvenido a este canal y bueno, hoy vamos a hablar sobre estos productos que estoy utilizando en mi cabello que son mis favoritos y que son actualmente mi rutina te voy a estar dando una pequeña reseña de cada uno de ellos y todo lo referente a tintes, cabello, todo eso te lo voy a estar dejando como videos sugeridos aquí arribita, como pantallas finales y abajito en la cajita de información y bueno, voy a irme rápido para que no se haga tan largo este video porque ya lo había grabado pero se perdió el clip en mi teléfono pero bueno, como primer favorito te voy a estar mostrando el tinte o los mezcla de tintes que traigo en este momento yo no sé cómo se logra ver en cámara pero este es un color rojo cobrizo, digamoslo así y bueno, el que estoy utilizando actualmente es este que tú ves aquí que es uno de Colestone que viene siendo el 7 6.4 que es un rojo cobrizo pero yo le añadí unos 2 centímetros de lineales de un tono más rojo que viene siendo un 6.66 y me dio como resultado este tono que tú ves aquí obviamente que para que se vea así de intenso decoloré y el proceso de cómo lo logré te lo voy a estar dejando aquí arribita como siguiente producto que entra dentro de mi rutina y obviamente mis favoritos viene siendo mi shampoo que este es libre de sulfatos obviamente lo buscamos así para que duele más de tinte es este que tú ves aquí, es el Johnson Baby para que mi shampoo es este libre completamente de sulfatos tú lo ves de este color porque yo le puse una cucharada de café si quieres saber cómo hago el shampoo bomba de café en general te voy a estar dejando aquí arribita el video y se ve así, me gusta, me gusta como huele me gusta como limpia el cabello obviamente no hace tanta espuma por lo tanto no arrastra el tinte como tal entonces me súper encanta después de que lavo mi cabello con ese shampoo actualmente estoy utilizando este acondicionador de queratina esta es la marca KERATIP yo no me fijé y este acondicionador sí trae una silicona no tengo problema, la verdad me gusta como deja mi cabello así que me gusta, me gusta como huele y me gusta la consistencia tiene un aroma como a durazno más o menos me gusta mucho, desliza bien o sea, me va súper bien y aparte tiene queratina que yo era lo que buscaba algo con queratina para que mi cabello volviera como que a tomar la onda todavía no lo logro todavía mi rizo sigue relajado y poniéndole silicona pues vamos a tardar un poquito más pero como me costó un poco cariñosito pues lo tengo que usar hasta que lo termine no tengo ningún problema la verdad si la silicona de este se acumula en mi cabello pues en realidad no la siento tanto porque una vez a la quincena sí, una vez a la quincena utilizo sulfatos fuertes un shampoo convencional tiene sulfatos fuertes yo en mi caso utilizo el Caprice se te voy a estar dejando aquí utilizo el Caprice rojo me doy dos talladas entonces se puede decir que arrastro la silicona así que no tengo problema y cuando me lavo el cabello con sulfatos que son como más abrasivos y todas esas cosas utilizo este shampoo este acondicionador lo utilizo a modo mascarilla me lo pongo aproximadamente de 5 a 10 minutos me lo dejo en el cabello después lo enjuago y pues sí, me gusta mucho si es un acondicionador pesadito o sea, sí se siente la hidratación sí se siente que hizo algo por tu cabello por eso precisamente lo utilizo después de los sulfatos entonces, me gusta ya después que se me acabe este solamente voy a estar utilizando este diario pero pues, tenemos ese y como ya mi lo que viene siendo el proceso de peinado o estilizado del cabello utilizo solamente dos productos actualmente estoy utilizando esta mascarilla de Hoji de la línea Garnier me encanta el olor me encanta el olor ya probé la demás línea la demás mascarillas que están disponibles aquí en México te lo voy a estar dejando aquí arribita con un video sugerido para que te veas fue la que me gusta más y si en realidad hay un cambio entre cada una que yo sí lo noté esta mascarilla de Hoji nos promete brillo ok y sí lo hace te deja el cabello muy brilloso pero también te deja el cabello un tanto aceitosito no sé si lo logren a ver ustedes ahí pero me gusta o sea me gusta porque mi cabello en este momento pues perdió brillo porque está un poco deshidratado por el proceso de coloración entonces este me ayuda perfectamente huele como a frutos rojos a mí así me huele a frutos rojos la utilizo como como crema para peinar y también la utilizo como un prepu eso significa un prepu no te voy a decir como que a gran rasgo que significa pero el día que voy a utilizar shampoo con sulfatos me hago una mascarilla en seco con esto o sea me lo pondría en todo el cabello y después paso al lado con sulfatos para proteger un poco mi tinte y mi cabello pero lo que protejo más es mi tinte y como fijador para que todo esto como que tome forma y no se me esponje más de lo que debería pues mi amado gel de linaza si tú quieres saber cómo hago el gel de linaza también te lo voy a dejar dejando aquí arribita como video sugerido y pues básicamente es gel de linaza es lo más natural que utilizo en toda mi rutina de cabello me gusta mucho me va súper bien pues me va bien o sea no no sé qué esperan para probar el gel de linaza la verdad está súper barato y te dura un montón te deja el cabello padre entonces no sé ustedes cómo ven mi cabello hubo una chava que me decía que le gustaba más como como me veía con el cabello como que loco en vez de planchado pero pues no sé a mí me gusta de las dos formas como que a veces me dan ganas de cambiar y pues digo bueno tengo la opción y bueno eso sería todo por este video espero te haya gustado espero tu like tu comentario tu suscripción y que pases a ver todos los videos con referente a mi cabello que yo sé que no es el más lindo del mundo pero yo lo amo nos vemos hoy y